Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass y bienvenidos a una nueva entrega de Deer Rally. En esta ocasión vamos a disputar los tramos 3 y 4 y los vamos a ver ahora más en detalle. El tramo 3 tiene 8.040 metros de longitud, 100% de grava ligera. Tramo 4, 7.430 metros de longitud y 100% de grava ligera. Todos los tramos de este Rally tienen el 100% de grava ligera. Todos oscilan en torno a los 8.000 metros de longitud, 7.500 a 8.000 metros de longitud y vamos a hacer la reparación del vehículo. Vamos a ver las recomendaciones de los mecánicos. Aceptamos. Tenemos todo el coche al 100% y eso sí, los ajustes los vamos a dejar tal cual están. Yo creo que están bastante bien. De hecho, hemos tenido en los dos tramos anteriores alguna pequeña salida de carretera o de pista, mejor dicho, y algún problema con momentos puntuales o no tan puntuales donde hemos entrado en las cunetas. Pero es que eso, lo de las cunetas no lo podemos evitar. Es un problema del Rally que tiene esas tremendas cunetas que te absorben y no te dejan salir y ahí sí que no hay nada, nada, nada que hacer. Bueno, pues vamos a acceder a los tramos 3 y 4. Antes vamos a ver la clasificación. Somos séptimos a 9 décimas por detrás del sexto clasificado, con lo cual es menos de un segundo, eso es fácil que lo podamos recuperar. Y lo he dicho, vamos a acceder ya a la etapa. Venga, en puente, dos crestas pequeñas, 60, pasados cruces, derecha 6, izquierda 4, en cresta, no atajar. 80, bancho y cresta, izquierda 6, 60, creación, izquierda 3, en cresta, no atajar. Posible salto, cresta, desnivel, derecha 6, izquierda 4, en salto, cresta. Abre y sigue en 100. Bancho y cresta, 80, por desnivel, posible salto, cresta. 40, pasados cruces, izquierda 4, en salto, cresta, 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 130. Le he hecho 6, le he hecho 3, en cresta, no atajar. Abre y larga, cresta, posible salto, cresta. Cierra 5, larga, imposible salto, cresta. Cresta, pasado cruce, 40. Precoción, derecha 4, en salto, cresta. 60, pasados cruces, izquierda 4, medio larga, en cresta, cresta, 60. Derecha 4, en cresta. Bien, pasados cruces. Precoción, derecha 4, en posible salto, cresta. Bache. 40, posible salto, cresta, bache. Izquierda 6, en posible salto, cresta. Seguida 150, en bache. Cierra 5, por desnivel, cresta, 60. Derecha 5, en posible salto, cresta. Abre y larga, 100. Seguida derecha, en salto, cresta. Resta en cresta, y salto, cresta. Vamos, hemos tenido algún otro error. 60, pasados cruces. Seguida muchísimo este pezado. Seguida derecha, en gran cresta. Quizás más que los anteriores, incluso. La cocción, derecha 5, larga, pasados cruces, cierra 3, no atajar. Cresta 80, pasados cruces. Inquierda 4, cierra 3, en cresta, no atajar. 60. Derecha 4, sigue en cresta, abre y cierra, 40. Inquierda 5, medio larga, no atajar, pasados cruces. 80, medio salto, cresta, 80, pasados cruces. Izquierda 5, larga, abre y cresta, pasados cruces. 40, izquierda 5, en salto, cresta, no atajar, salto, cresta, pequeña. Medio salto, cresta 180, pasados cruces. Derecha 5, pasados cruces, cierra 4, mantener mucho. Derecha 6, en salto, cresta 100, bacha. Bajo cuidado, derecha 4, en salto, 100. Izquierda 4, larga. 60, seguir izquierda, en cresta. Derecha 5, larga, 40, medio, en salto, cresta. 60, pasados cruces, posibles salto, cresta, 80. Izquierda 6, en posibles salto, cresta, 60, pasados cruces. Precaución, izquierda 6, en cresta, abajo. Izquierda 3, medio larga, mantener en 60. Izquierda 4, en cresta, abre, en bacha 60. Izquierda 6, en medio, en salto, cresta. Izquierda 5, derecha 4, larga, en cresta, no atajar. 40, izquierda 6, pierda, 4, en cresta. 60. Derecha 6, pierda 3, cerrar, 150. Izquierda 4, medio larga, pasados cruces, 40. Derecha 5, cerrar, 4, cresta. Izquierda 5, en cresta, 40, pasados cruces. Cresta, izquierda 5, medio larga, hasta meta. Bueno, pues tercer tramo es completado. Vamos a ver el tiempo ahora, 5.13, 1. Vamos a ver qué tal, bueno, pues octavo mejor tiempo. No es un tiempo nada bueno. Bien, pasados cruces. Esperemos que nos sirva para ser de esta séptima plaza, aunque a priori la clasificación del tramo lo dudo. Y eso que vimos, hemos estado dándolo todo en cuanto hemos podido en este tramo. Lo que pasa es que es un tramo muy complicado, desliza muchísimo, quizás más que los anteriores. La zona final de la mitad para adelante, que es en bajada, es muy, muy rápida, muy técnica, muy, muy complicado. Todo el tramo en sí. Hemos cometido algún pequeño error como ese. Es difícilísimo llevar el coche derecho en esta superficie. Por suerte, los errores que hemos tenido, y errores como ese o como el anterior, los hemos ido subsanando sin mayor dificultad, sin mayor contratiempo, pero bueno, ahí está el tiempo. No es un tiempo nada bueno. Ahí hemos tenido una ligera salida de pistas, con mayores contratiempos, apenas un par de metros fuera de la pista. Esas cuñeteras y cuñetas que te atrapan, cuatro se entreta, abre izquierda, cuarenta. Cuatro se entreta, abre izquierda, cuarenta. A veces incluso nos hemos visto obligados en este tramo a tocar bastante el freno para evitar deslizar más de la punta e intentar llevar el coche lo más derecho que podíamos. Bajando, tocando freno, bajando velocidad, bajando velocidades e intentando así controlar el vehículo para que no deslizara más de la punta e intentar llevar el coche lo más derecho. No, 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 no. Cuatro en cresta, abre, empacha sesenta. Cinco. Le hecha cuatro larga, medio en... Bajar. Cuarenta. Izquierda seis, cierra cuatro en cresta. Sesenta. Derecha seis, cierra tres, cerrar. Cienta cincuenta. Bueno, pues ahí estamos llegando a meta. Octavo mejor tiempo, cinco, trece, uno. Vamos a ver la clasificación del rally. Pues hemos subido una posición a pesar de este mal resultado en el tramo. Hemos subido una posición, hemos subido una posición, estamos en la sexta posición ahora mismo. Cuatro, veintiuno, cinco perdidos con respecto al líder. Tenemos quince segundos de ventaja con el séptimo clasificado y cincuenta segundos perdidos con el quinto. Con lo cual va a ser muy, muy complicado que mejoremos esta sexta posición. Vamos a intentar mantenerla, vamos a intentar mejorarla, pero va a ser muy, muy complicada mejorar la sexta clasificación e igualar las clasificaciones de los anteriores campeonatos en donde hemos disputado este rally. Tanto con el mini como con el Renault 5 Turbo hemos obtenido una cuarta posición final. Aquí va a ser muy, muy complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, vamos para allá. Vamos a disputar ya el cuarto tramo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Cresta, cien, pasado cruce. Izquierda, seis, en bache. Sigue cien en salto. Cien. Derecha, cuatro, en gran cresta. Cuarenta, salto, cresta. Doscientos, medio, cresta. Izquierda, seis, bien. Izquierda, dos. Cien. Cresta. Salto, ochenta. Cresta, pequeña. Cresta, pequeña, ciento veinte. Cresta. Derecha, cinco, cierra, cuatro, larga y abre cresta. Izquierda, seis, por desnivel. Salto, cresta, cien. Precución, salto, gran cresta. Inmediato, izquierda, cuatro, medio, larga. Salto, cresta. Cresta, cien. Izquierda, cinco, en cresta. Atención, derecha, dos. Izquierda, seis, por desnivel. Derecha, seis. Ochenta, pasado, cruce. Izquierda, seis, en cresta, cierra, tres, medio, larga. Cuenta, sesenta, derecha, cinco, medio, larga. Izquierda, cinco, larga y cresta, sesenta. Derecha, tres, larga y paches. Cuarenta. Precaución, derecha, cuatro, en cresta, seguir derecha y recto. Derecha, cuatro, en posible salto, cresta, no atajar. Ochenta, atención, izquierda, seis, larga y cresta. Izquierda, tres, larga, ha de paso de cruce. Doscientos cincuenta, recto, por desnivel. Derecha, cuatro, larga y cresta, ciento treinta. Posible salto, cresta, cuarenta. Bajo cuidado, derecha, seis, en bache, cresta. Izquierda, seis, doscientos. Izquierda, cinco, larga, en posible salto, cresta, mantener. Derecha, cincuenta, atención, derecha, cuatro, en cresta. Posible salto, pasado cruce, no atajar. Cien. Izquierda, cinco, larga, sobre dos crestas pequeñas. Ochenta, gran cresta. Derecha, tres, medio larga. Recaución, medio, en gran salto. Derecha, seis, cresta. Cuarenta, izquierda, cuatro, medio larga. En cresta, no atajar, ochenta. Derecha, cinco, en posible salto, cresta. No atajar, sesenta. Precoción, recto, en salto, ciento veinte. Derecha, cuatro, larga, abre, en bache. Cerra, cuarenta, izquierda, cuatro, larga. Abre, en giro, cuadrado, izquierda, larga, no atajar. Sesenta, derecha, seis, pasado cruce, 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 80 por decibel. Izquierda, izquierda, cinco, en cresta, 100. Derecha, seis. Atención, medio, en salto, cresta. Bache, 60. Senta, siguen, derecha, en salto, cresta. Cuarenta, izquierda, cinco, larga, mantener. Abre, en cresta, 100. Derecha 4, larga, pasado cruce 60 en cresta pequeña Atención, izquierda 6 por desnivel y sigue en salto, cresta, 40 Derecha 5, medio larga, 80 Medio en cresta, 150 por desnivel Medio en salto, cresta, 200 Derecha 4, medio larga, imposible en salto, cresta 100 Derecha 6, larga, 200 por desnivel Hasta meta Bueno, pues cuarto tramo completado, vamos a ver el tiempo 4, 39, 2 Bueno, pues quinto mejor tiempo, no está mal, no está mal Vamos a ver la repetición La repetición Derecha 6, larga, 3 Derecha 6, larga, 360 Derecha 7, es decir, no está mal Derecha 7, es decir, no está mal Me Commence Jaguar Terecha 7, es decir, driving ônibus Y reporte la repetición Derecha 7, es decir, la repetición Es que no se está mal En esta zona podríamos haber subido un poquito más de velocidades para obtener una mayor velocidad pero ante el peligro de deslizamiento que tenía y que se notaba bastante en la dirección, he optado por ser un poquito más conservador, perder quizás unos segundos y asegurar el poder continuar en carretera. Y sobre todo en carrera, no solo en la carretera, sino en carrera también. A pesar de conservar en esos momentos hemos obtenido un quinto mejor tiempo, yo creo que está bastante bien. Vamos a ver si ese quinto mejor tiempo nos da opción a mejorar nuestra clasificación. Aquí hemos tenido que frenar un poquito más de la cuenta para conservar el coche. Algo que viene siendo habitual en los distintos tramos de este rally, ya. Gain, Cresta, Resulta. Debeza 3, Larga, en Bacher. ¡Gain, Cresta, Resulta! Aquí también tuvimos que frenar bastante el coche porque se nos desbocaba, se nos descontrolaba completamente. Y estaba viendo que acabábamos empotados contra uno de esos árboles. Izquierda 5, Larga, sobre dos crestas pequeñas. ¡Gain, Cresta, Cresta! ¡Gain, Cresta, Gran, Cresta! ¡Gain, Cresta, Gran, Cresta! Derecha 3, Medio Larga. Precaución, Medio, Engancho, Salto. Derecha 6, Cresta. 40, Izquierda, 4, Medio Larga. Derecha 5, Imposible, Salto, Cresta. Cerro 40, Izquierda, 4, Larga. Abre un giro, cuadrado, Izquierda, Larga, no atajar. Derecha 6, Atención, Medio, Salto, Cresta. Pane 60. Medio encuesta 150 por decibel. De todas estas zonas lo hemos hecho bastante bien, en mi forma de ver. Pero eso sí, con mayor que otro medio en el rato, como es, que tiene que ser la puneta, y no le ha salido, pero bueno, eso entra dentro de lo superado, lo que es visible. Y del resto, pues, he considerado que lo hemos hecho bastante bien. De hecho, el tiempo está ahí. Bueno, pues ahí estamos entrando en meta. Y ahí tenemos el tiempo. Un minuto seis décimas por detrás del mejor. Quinto mejor tiempo, perdón. Y vamos a ver cómo está ahora mismo la clasificación del rally, después de este cuarto tramo. Bueno, pues continuamos sextos. Continúa la clasificación igual que estaba. Tenemos 33 segundos de ventaja sobre el séptimo clasificado. 36 también de desventaja sobre el quinto, con lo cual, como decía anteriormente, al final del tramo tres, va a ser muy complicado mejorar esta sexta posición. Pero bueno, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos que no iba a ser un campeonato fácil. Y mucho menos este rally un rally fácil. Lo mismo que va a ocurrir en algún otro rally de los que nos quedan por delante por disputar. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, recordándoos, como siempre, que le deis like, si os ha gustado el gameplay, que os suscribáis, si es que todavía no estáis suscritos al canal, que dejéis vuestros comentarios y, por supuesto, recordaos también que mañana os espero a todos. Chao, chao.